No cabe ninguna duda que ya se está transformando en un evento, en un evento que seguramente se va a instalar para el resto de las temporadas, que va aperturando también la época estival. Y estamos muy contentos porque somos parte, estamos colaborando, y promocionar y promover todo lo que significa la tenencia responsable, la adopción y el vínculo humano y genuino entre nosotros y los nuevos integrantes de la familia, las mascotas. Es también instrucción y compromiso de nuestro alcalde de Lima Nocheria. Así que los avances del CEMEBET, los avances de la nueva ordenanza de tenencia responsable, seguramente también son indicadores de que Coquimbo es una comuna que está pensando en nuestros animales. Esta tuvimos casi la misma convocatoria que el año pasado, pero en esta ocasión se sumaron nuevas auspiciadores, marcas, pequeños empresarios multinacionales, bueno, hay de todo acá. Así que en lo que es el ambiente del bienestar animal, tenemos a todos los amantes de los animales aquí reunidos para pasar un día como el de hoy. ¿Cuántos han inscrito aproximadamente tú? Vivo de cerca de 80. No tengo el dato exacto porque algunos se inscribían acá. En las tres categorías, patas cortas, patas largas, patas... Patas medianas, patas cortas y patas largas son las tres categorías. Las mismas del año pasado. Claro, exacto. Replicamos igual porque salió súper bien el año pasado, así que este año tenía que ser igual o mejor. Hacer en apoyo a los perros calleseros fue una linda actividad que nos motivó para meternos y más que nada apoyar. Apoyar la adopción, me imagino. Correcto. La adopción y evitar que los perros estén en la calle y que tengan familias nuevas. ¿Fue complicado correr? ¿Cómo fue el entrenamiento con Lucas? Tuvimos un entrenamiento previo durante la semana, pero nos preparó muy bien. Aunque en realidad fue una competencia muy intensa. Todos los participantes querían muchísimo. La verdad que fue una inscripción que nos ganó. Le pedimos entonces a la categoría patas largas. Quisimos competir porque él tiene mucha energía y tiene ganas de correr siempre, la verdad. Un llamado a los vecinos, vecinas que puedan... Le pedimos entonces al número uno y once de la categoría patas largas que se enfece acá al mercado del escenario. Los perritos de la calle solo necesitan amor y cariño y un plato de comida y agua. No es nada más que de otro mundo ni nada de eso. Mucho amor y cariño y por favor adopten y no compren. Mira, aparte de que es una jornada bastante familiar, ayuda mucho a la inclusión y a brindar ese cariño y afecto y respeto que se merecen los animales. Además, ¿ustedes compitieron en cuál categoría? Competimos en categoría patas largas. ¿Patas largas? ¿En qué lugar llegaron? No, desconozco en qué lugar llegué, pero excelente la experiencia, la corrida, compartir y hacer una conexión con la mascota de uno.